José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Clara, apacible y serena, pasa la siguiente tarde Y el sol, tocando su ocaso, apaga su luz gigantes Se ve la imperial Toledo dorada por los remates Como una ciudad de grana, coronada de cristales El tajo, por entre rocas sus anchos cimientos lame Dibujando en las arenas las ondas con que las bate Y la ciudad se retrata en las ondas desiguales como emprendas De que el río tan afanoso las bañe A lo lejos, en la vega atiende galán por sus márgenes De sus álamos y huertos el pintoresco ropaje Y porque su altiva gala, más a los ojos alague La salpica con escombros de castillos y de alcázares Un recuerdo es cada piedra que toda una historia vale Cada colina un secreto de príncipes o galanes Aquí se bañó la hermosa por quien dejó un rey culpable Amor, fama, reino y vida en manos de musulmanes Allí recibió Galeana a su receloso amante En esa cuesta que entonces era un plantel de zahares Allá por aquella torre que hicieron puerta a los árboles Subió el Cid sobre Babieca con su gente y su estandarte Más lejos se ve al castillo de San Servando o Cervantes Donde nada se hizo nunca y nada al presente se hace A este lado está la almena por dos sacó vigilante El conde don Peranzules al rey que supo una tarde Fingir tan tenaz modorra Que político y constante tuvo siempre el brazo Quedo las palmas a lor a darle Allí está el circo romano, gran cifra, de un pueblo grande Y aquí la antigua basílica de bizantinos pilares Que oyó en el primer concilio las palabras de los padres Que velaron por la iglesia perseguida o vacilante La sombra En este momento tiende sus turbios cendales Por todas esas memorias De las pasadas edades Y del cambrón a bisagra Los caminos desiguales Camino a los toledanos hacia las murallas abren Los labradores se acercan al fuego de sus hogares Cargados con sus aperos Cansados de sus afanes Los ricos y sedentarios se tornan Con paso grave Calado el ancho sombrero Abrochados los gabanes Y los clérigos y monjes Y los prelados y abades Sacudiendo el leve polvo de capelos y sayales Quédase solo un mancebo De impetuosos ademanes Que se pasea ocultando entre la capa el semblante Los que pasan Le contemplan con decisión De evitarle Y él Contempla a los que pasan Como si alguien aguardase Los tímidos aceleran los pasos al divisarle Cual temiendo de seguro que les proponga un combate Y los valientes Le miran cual si sintieran dejarle sin que Libres sus estoques De riña sonora dancen Una mujer también sola Se viene el llano adelante La luz del rostro escondida En tocas y tafetanes Mas en lo leve del paso Y en lo flexible del talle Puede a través de los velos Una hermosa adivinarse Base derecha Al que aguarda Y él al encuentro le sale Diciendo cuanto se dicen En las citas los amantes Mas ella Galanterías dejando severa aparte Así al mancebo interrumpe En voz decisiva y grave Abreviemos de razones Diego Martínez Mi padre Que un hombre ha entrado en su ausencia Dentro mi aposento sabe Y así Quien mancha mi honra Con la suya Me la lave O dadme mano de esposo O libre de vos dejadme Miró la Diego Martínez Atentamente un instante Y echando a un lado el embozo Repuso palabras tales Dentro de un mes Ines mía Parto a la guerra de Flandes Al año estaré de vuelta Y contigo en los altares Honra que yo te desluzca Con honra mía se lave Que por honra vuelven honra Hidalgos Que en honra nacen Júralo Exclamó la niña Más que mi palabra vale No te valdrá un juramento Vive Dios Que estás tenaz Dalo por jurado Y baste No me basta Que olvidar puedes La palabra en Flandes Voto a Dios Que más pretendes Que a los pies de aquella imagen Lo jures como cristiano Del Santo Cristo delante Vaciló un punto Martínez Mas porfiando que jurase Llególe Inés hacia el templo Que en medio la vega yace Enclavado en un madero En duro y postrero trance Ceñida la sien de espinas Descolorido el semblante Víase allí un crucifijo Teñido de negra sangre A quien Toledo de bota Acude hoy en sus azares Ante sus plantas divinas Llegaron ambos amantes Y haciendo Inés que Martínez Los sagrados pies tocase Preguntóle Diego Diego ¿Juras a tu vuelta Desposarme? Contestó el mozo Sí Juro Y ambos Del templo se salen Del templo se salen Llegaron ambos amantes Más ¿Sos